¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A los nominados de los premios ESLAND. No los nominados nominados, por así decirlo, sino la preselección, ¿vale? Es la preselección de los 10 nominados de cada categoría. Los 4 mejores son los que viajarán a México para ver quién es el ganador de ese premio. Voy a dar mi opinión de absolutamente todo, sin pelos en la lengua, amigos, y ganándome otra funada. Así que, si tú eres folano, la verdad que lo agradecería, amigo, que dejaras un grandísimo like. Este vídeo va, evidentemente, al gritos de fola. Seguramente haré un vídeo para el Folavor 03 mañana mismo, porque hay algo muy especial. Y es que estoy nominado, o estamos nominados, el equipo de Pixelmon está nominado a Mejor Serie del Año. Y la verdad que viajar a México puede ser la hostia. Es verdad que no tengo una gran comunidad en México. Posiblemente, bueno, para la gente muy sorprendido. Porque la mayoría de la gente, o sea, la gente está muy sorprendida de que no tenga tanto público de México. Y es verdad que, para mucha gente, México es como su primer país en cuanto a viewers. El mío es el tercero. O sea, me ve más Chile. De hecho, me ve casi más Argentina. De hecho, no, perdón. Me ve España, Argentina, México y Chile. Pero, joder, coño, que a mí me caen muy bien los de México. Y ojalá ir a México y comerme los mejores tacos del mundo, tío. Me encantan los tacos, la verdad. Bueno, vamos para allá. Vamos a los Eslan, amigos. Vota. Ahí está. La fase 2 da comienzo. Fase 1, la comunidad propone, que eso ha sido lo del Reddit, ¿vale? Propone algunos. Y hemos ganado. La verdad que yo nunca en ningún momento dije, oye, proponer, proponer, proponer Mundo Pixelmon. Nunca lo dije. Y aún así hay gente que lo ha propuesto y se lo ha llevado. Lo cual, la verdad que lo agradezco. Fase 2. La comunidad vota. Y luego fase 3. La comunidad y el jurado deciden. El jurado supongo que será como el año pasado. Que serán los 50 streamers como más tochos de Twitch. Y ahí votarán, ¿no? De lo cual, pues yo votaré como comunidad y también votaré como jurado, coño. Ha llegado uno de los momentos más importantes del año. Y para asegurar que tus votos se contabilizan de forma correcta, te dejamos algunas instrucciones y consejos. No es necesario que votes en todas las categorías. En caso de no hacerlo, tu voto se contabilizará en blanco. En blanco significa que, digamos, que los votos en blanco favorecen al que más votos tiene. ¿Sabes lo que te voy a decir? Así que, bueno. Una vez tengas clara tu elección, pulsa el botón Enviar mis votos en último paso. Revisa tus elecciones. Una vez enviados tus votos, no podrás volver a votar. Recuerda, los 4 streamers o contenidos más votados en esta etapa pasarán a la fase 3 como finalistas y viajarán a México. Eso es todo. Recuerda que en los premios Edland tu voto importa. Elige sabiamente. La verdad es que, a ver, yo no viajo a México si no estoy nominado. O sea, lo digo así de claro. Porque, no porque no quieran ir a México, ¿vale? O sea, no me funéis ya, ¿vale? Me cago en la cona. Sino porque yo ya viajo a Latinoamérica en enero y tengo un viaje también a Liverpool. Entonces, me voy a Argentina después de Reyes. Vuelvo el día 14. Me voy a Liverpool el veintitantos. Y esto creo que es el día 29. Entonces, es como, hostia, me voy, viaje 12 horas, luego Liverpool, que si no sé qué. ¿Y mi streaming qué? ¿Y cuándo hago streaming, amigos? ¿Cuándo la gente se suscribe? O sea, todo mal, la verdad. Me cago en la cona. Bueno, empezar a votar. Si hago el click. A ver, un momento, perdón, perdón, perdón. Autorizamos aquí. Os autorizas. Necesitas tu propia, tu propia, tu propio usuario de Twitch. Interesante. Bueno, clip del año. Maboa, clip del año. Mira, podemos darle a ver vídeo. Podemos darle a ver vídeo. Pero, la verdad es que lo tengo muy claro. Me gustaría ver algunos, ¿vale? Me gustaría ver el RingCraft de AuronPlay, por ejemplo. Quiero ver este vídeo. Pero son 5 minutos de clip. Porque esa es la moraleja. No hay que pelear. Todos con Mundo Pixelmon este año. Bueno, no voy a ver el clip de 5 minutos, ni de puta coña, ya te lo digo yo, ¿eh? O sea, no lo veo, pero ni de puta coña, lo siento. No lo veo ni de coña, vamos, lo siento. A ver, podemos ver otro. El Face Rebel de Axozer, creo que todo el mundo lo ha visto. El flashazo de River. Vamos a verlo. Con cuidado. Con cuidado. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Pero bueno, no entiendo nada de este clip, la verdad. Este de la jaca creo que es el mejor de todos, lo digo de verdad. Creo que va a ser mi voto, pero es que no es de este año. A mí eso me raya un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Pero tú acabas de decir, tú acabas de decir... ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Aguanta. Momento, momento. Este es increíble, tío. Yo tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis. Ya va, ya va, ya va. Ya está. Y después tengo que hacer así. Porque esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir. Y entonces... ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí. De momento... Bueno, de esto... ¿Pero qué te ríes? A ver... ¿Tú crees que tienes que reírte ahora de mí? El clip es absolutamente maravilloso, ¿eh? O sea, para mí este clip se tiene que llevar el premio. Este, o me habéis dicho... El de este también es buenísimo, ¿eh? Este también es muy bueno. Entonces yo estoy aquí como un poco... No para reivindicar que hemos estado dos horas mirando... Este es tremendo también, ¿eh? Pero que por eso no hay ningún problema. Porque yo qué sé, a lo mejor la gente se aburrió un poco. Pero sí que es verdad que Leviathan y yo... Hemos estado... Yo qué sé, nos hemos puesto a contar chistes. Me he puesto a bailar sevillanas. O sea, no os preocupéis que por mi parte hasta en ese momento todo bien. Pero mi duda es... ¿Mañana se vuelve a iniciar el juego y aparecemos de nuevo en el puente? O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad a entrar de nuevo? No. Vale. O sea, y... O sea, ninguna. O sea, no entramos directamente. Ya se nos da por descansar. Este, a ver... A ver, la verdad es que la situación es graciosa, pero el... Para mí lo gracioso es la risa de Ibai, ¿eh? También te digo, ¿eh? Así que no tanto. Me hubiera dicho que vea uno que es el de Zilberg. Vamos, vamos, vamos. Esta es nuestra canción, esta es nuestra canción. Esta es nuestra canción. No tiene nada más el clip, ¿no? No tiene nada más. Vale. El de sonreír si te gusta el pito a mí no me gusta. El teleturbios a mí tampoco me gusta nada. La verdad. El ataque a la bandera de Francia... Tampoco. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Es muy épico. Uno. ¡Ataquad! ¡Ataquad! ¡Dios! 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 Es increíble, ¿eh? ¡Dios! ¡Fulminadlo! 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 ¡La cara! Estamos diciendo la cara. Está bien, pero es que no se terminó de conseguir bien. Entonces creo que me... Pues te diría que creo que entre el flashazo y la jaca. Y de verdad yo voy a votar la jaca. Creo que tiene que ganar la jaca. La verdad. Creo que tiene que ganar la jaca. Para mí es la jaca. Solo se puede votar a uno, ¿no? La jaca. Para mí es la jaca. Para mí es la jaca. ¡Fail del año! Bueno, aquí la verdad que también hay algunos que son muy, muy top. Muy, muy top, la verdad. El Aivami Burst de Manute es tremendo. Vale, vale, vale. Le voy a apretar ahora, ¿eh? Le voy a dar más fuerte. Que no está dándole, tío. No está dándole a nada, tío. Mira, mira, mira. Este es mi Burst. Y es que es increíble. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Es espectacular! Es espectacular este clip, tíos. Es espectacular. Tío, no se me voy a la mano, ¿eh? Que sí que le doy. Que sí que le estoy dando, chicos. Que no me puedo acercar más. Aunque no lo parezca. Ay, la puta madre. No, 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 no. No, no, no. Este clip es muy bueno, hay que decirlo todo. Es muy bueno. El fallo de la Icam de Karola también es bueno. Es el del cigarro, tal, no sé qué. Este es tremendo. La puerta, cagón, dice. Este es tremendo. Llama al timbre, llama. A ver, a ver. Matea la puerta, a ver si entras. Mateala. No, 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 no. ¿Te vas a hacer un pulparindo o que otro dulce? No, 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 no. Este es espectacular. Es verdad que sin contexto pierde mucho. El contexto es que Farfa estaba en Argentina y estaba comentando en el chat como si estuviera en Argentina porque al final no pudo ir a España. Y por eso dice que estoy ahí, chavales. Y la gente en plan, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y se adora y dice, venga, patea la puerta, patea la puerta. Y de repente, pa, patea la puerta, la revienta, la rompe y está aquí y todo el mundo flipando, ¿sabes? La verdad que si pierde sin contexto, hay que decirlo todo. Y creo que eso le va a joder. Luego está Reincraft, que bueno. El salto de Juan es tremendo. A mí me gustó mucho. Pero, por favor. El salto de Juan es tremendo, ¿eh? No entiendo. O sea, Argentina, no, perdón. A España, fue a España. Él es argentino. Estaba en Argentina. No, es que allí se ha marcado ya un salto de fe y que no quiere saltar, creo yo. Es que tiene que seguir Queroro. Es que Raptor no tiene que hacerlo. Es Queroro. ¡Salta! Ari, cuidado. Es que esa es la mamada. Que alguien se ponga en ese plan. Oye, nos tocó por números. Ya está. A ver. Ari, dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Es que, Ari, no tuviste que haberte venido acá. No. Es un fail. Es un fail. Y le duele mucho. Es un fail. Es un fail. Es un fail tremendo, la verdad. Es un fail tremendo. La muerte de Ampeter. Esto es también en los Squid Craft, ¿no? Me cago en la puta. Menos mal, es Luzu. Luzu es buena gente, ¿no? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Están muriendo. Están muriendo. Están muriendo. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo he hecho sin querer. Lo he hecho sin querer. ¿Qué cojones de la puta? No, le hagas a lo de tú. Hostia. Lo he hecho sin querer. Ibai. ¿Qué lo he hecho sin querer? Me cago en mi puta madre. ¿Qué lo he hecho sin querer? La puta que... Los dos sin querer. Hostia. Ampeter, lo siento mucho, hermano. ¿Qué cojones de la puta? He hecho el clic derecho sin querer. He hecho el clic derecho sin querer porque me sa... Tremendo. La verdad que este clic también es muy bueno. Es muy bueno. El inglés en ringra... Este es espectacular también. Agradeció... Calla, coño. Joder. Agradeció con la vida con el señor. Hey, what's up? How are you doing? Hey, what's up? Hey, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is Andy. What's yours? Abby. Abby, nice to meet you. Oh, yeah, it's very similar. Where are you from? Spain. Probado ya. Ah, entonces ¿por qué estamos hablando en inglés? Este, la verdad que este clip es bueno, ¿eh? Este clip también es muy bueno. Hay que decirlo todo. Este es muy top. Es muy, muy, muy top. Yo... Bueno, la caída de cartas también es bueno. Pero bueno, para mí es el boost de Manute. El boost de Manute me parece el fail del año. Estáis viendo la cantidad de clips que está viendo de Squid Craft, ¿eh? Tremendo. Para mí se la lleva. Ahí va mi boost de Manute. Vale. Eh, enfadado del año. Enfadado del año. ¿Carola? ¿Quién es este hijo de la gran puta? Eh, Momon, Momons. Como te pillo por la... ¡Momons! Como te pillo por la calle, vieja palita. ¡Momon! Nah. Nah. ¿DG Mario? ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Me cago en Dios! ¡Qué pasa! ¡Pero qué es esto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué está pasando! ¡Pero por... ¡Pero! ¡Pero quítala! ¡Pero qué pasa! ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 La puta día, tío. ¡Pero qué hago! ¡Pero chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Hostia, este es muy bueno, ¿eh? De momento se lleva la palma, la verdad. ¿Fargan? No, 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 no. ¡¿Qué?! ¡Qué robo! ¡No grites, no grites! ¡Fargan, Fargan, Fargan! ¿Qué me asustas, tío? ¿Qué robo? ¿Qué robo? Escúchame, me han robado tres veces. Los tengo aquí. Los tengo aquí a los tres primeres. No, pero esto no... No sé. No sé, no. El de Ibai y Sprint tampoco me parece bueno. ¡Con el auto! ¡Dios! ¡Ibai será el orto, la concha de tu madre! Pero esto no es un enfado. Esto no es un enfado, ¿no? ¡Mi papá vive en Argentina! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡Español come pijas! ¡Enormes! No, esto para mí no es un enfado porque clarísimamente estaban de broma ya full content. Para mí no. El de Luzu es bueno también, ¿eh? Ahí, el de azul, el de azul y su puta madre. De verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un viaje a Benidorm. ¡Va, va, va, va! ¡Me han robado la coda ahora! ¡No te lo creo! ¡Ya ha terminado la partida, eh! ¡Hala terminada la partida! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Tu hijo está! ¡Tu hijo tiene miedo! ¡Una final decente, tío! ¡Qué manía con innovar! ¡Que no quiero innovaciones! ¡Ponme lo que me gusta! ¡Joder, Luzu, eh! ¡Siempre! ¡Qué manía! ¿Qué van a hacer al final? Que sí, que sí, que sí. Jugamos, jugamos rastas. Pero un momento, que estoy terminando el vídeo, ¿vale? Estoy terminando este vídeo. Eh, Magichini, Saxster, Pipepum, Quackity y el de Zelin. De aquí yo voy a votar por Zelin, chicos. Yo voy a votar por Zelin, la verdad. El de Zelin es tremendo. El de Zelin es tremendo. ¡Cállate, que estoy poniendo la antorcha! ¡Deja de chillarme, de gritarme, de mandarme a todo el mundo! ¡Esos todos los cojones, ya! ¡Que te calles, tío! ¡Todo el día! El puto pesado de mierda, el Jacky ese, todo el día mandando. El puto perro, tío, que se calle ya. ¡Esos todos los cojones, tío! Por favor. Zelin. Siguiente. Baile del año. Bueno, no voy a ver los clips porque es que no tengo tiempo, chicos. Literalmente, no tengo tiempo. Entonces, yo baile del año. La verdad es que a mí, como no conozco ninguno, como no conozco ninguno, voy a no votar. Bueno, voy a votar a Follacamiones porque me gusta el nombre. Siguiente. ¡Roleplayer del año! Agente Maxo, Carola, Dest, Cristinini, Juans, Luzu, Perchita, Quackity, Reborn y Tanizen. La verdad es que yo creo que los nominados son una puta mierda. Nah, es coña. No voy a votar a nadie porque este año no sé quién ha roleado bien. Y creo que todo el mundo que no ha visto rol este año no debería votar. Yo creo. Yo, la verdad, es que no he visto rol este año prácticamente. Y la poca gente que he visto de rol, pues no está aquí, la verdad. No está aquí. Así que, para mí, tampoco voy a votar. Jugador de eSport del año. El Joya, Flake, Yelty, José de Odo, Kevnit, Tacolilla, Reven, Mixwell, Macizo y Cold. El año pasa a ser yo a Mixwell. ¿Vale? Pero José de Odo dicen que lo han hecho muy bien. Pero, honestamente, creo que el Joya, amigos, el Joya, a mí me cae bien. Y creo que puede ser el jugador de eSport del año. ¿Ese o José de Odo, la verdad? Perdón, Tacolilla. Tacolilla también muy bien, ¿no? Que jugó el Barban de puta madre. No, yo creo que va a ser el Joya. Perdón, el Joya. Para mí es el Joya. Mejor cobertura informativa. Aquí tenemos a tres. Qué tío sur, está tío sur. Yo es que flipo, la verdad. Yo es que flipo. Bueno, mejor cobertura tenemos a tres que son de salseo. Tartaja no lo conozco. Tamayo Visión no lo he visto apenas. Rubén Martínez de fútbol. Noticias Ilustradas no lo conozco tampoco. Memorias de pez sí que me ha salido de vez en cuando. Y Gerard Romero a mí me encanta. Y Juste también es muy bueno. Yo creo que la mejor cobertura informativa de este año, creo, 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 que para mí se la debe de llevar Juste. Así que Juste, para mí. Caster del año. Tenemos a Champi, Cristinini, Canecro, Mellado, Sergio Ferra, Skyn, Suja, Ulises, Vicky, Palami y Wolk. Aquí ha habido bastante polémica. Cristinini ayer puso un comunicado así como tal diciendo que... Y Canecro dijo que no le votarais porque él no es caster, obviamente. Es el problema de hacerlo por Reddit. Que al final la gente se puede llegar a confundir y mete a gente que realmente... O sea, yo creo que ni Cristinini ni Necro, ni ninguno que no ha casteado 100% como su trabajo, no debería estar el mejor caster del año. Yo creo, la verdad. Pero, igualmente, voy a dar mi voto. Para mí, creo que el mejor caster del año es Wolk. Para mí es Wolk. Es el que va, me mola. Y Wolk, se lo va a llevar. Streamer IRL del año. La verdad es que no sigo mucho los IRLs. De vez en cuando he visto a Kiddy. A Grenjer también le he visto de vez en cuando. A Bruninger, la verdad es que no le he visto prácticamente nada. Es argentino y creo que fue... Fue de ese... Lo diré. Fue desbaneado hace literalmente muy poco. Y Viviendo en la calle también le he visto bastante. Yo voy a poner Viviendo en la calle. Voy a votar a Viviendo en la calle porque me gusta su contenido. Y porque lleva como no sé cuántas horas en directo sin parar. Y eso es una locura. Y va con su perro por ahí. La verdad es que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Así que voy a poner a Viviendo en la calle. Canción del año. Ojos llorosos de Magus. Siguiente. VTuber del año. A ver. Yo creo que VTuber del año me da la sensación de que todos son más o menos iguales. Y hay uno que es un pelín diferente. Un pelín bastante diferente. Tiene mucho carisma. No digo que los demás no tengan mucho carisma, ¿vale? Pero creo que Zilberg está para mí un escalón por encima en cuanto a VTubers. En Twitch. Entonces para mí es Zilberg. Honestamente. Así que veremos a ver. Zilberg. Irá a México y se verá la cara de Zilberg. La verdad es que yo no conozco la cara de Zilberg. Así que no os puedo decir exactamente. Vale. Talk Show del año. Hay que decir que no conozco... Solo conozco... Charlando tranquilamente. Club 113 me gusta mucho. World Project me gusta mucho. El Itál ahora sí que ya lo conozco. El Territorio Riverble también lo conozco. El Yo Internet también lo conozco. El Un Día con Nimues también lo conozco. La Peor Generación no. Amos del Universo tampoco. Y La Mesa Reñoña tampoco la conozco, la verdad. Pero para mí el Talk Show del año... Sigue siendo The Wild Project. The Wild Project es prácticamente lo que escucho en el coche. Casi siempre que estoy en el coche. Si no es música escucho a Jordi Wild. Club 113 también me gusta bastante, la verdad. Me mola mucho la charla entre Gorgo, entre Neil y entre Werly. Me mola bastante. Y los invitados que traen también son muy interesantes. Pero para mí se la va a llevar The Wild Project. Evento del año. Bueno. Evento del año, chicos. El Balloon World Cup, Blitz Pookie, Disaster Chef. A mí me gustó mucho los Disaster Chef. El partidazo de Youtubers 2 estuvo guapísimo. El GP de Twitch, GP Twitter, Juaniqui, la Copa, Birpong. Las campanadas de Ibai 2022, la velada del año 2, perdón. Y String World Championship. A ver, yo creo que aquí va a ganar la velada del año 2. Pero voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar... O sea, no voy a votar la velada del año 2 porque creo que se va a llevar el 99% de los votos porque ha sido el mejor evento del año. Pero como me apetece que se nomine a otro, voy a votar a otro, ¿sabes? Y voy a votar al partidazo de Youtubers 2. Que a mí me pareció, la verdad, la puta hostia. Streamer revelación. Bueno, aquí yo tengo mis dudas de que hay streamers que no son revelación, tío. Para mí, Carola no es streamer revelación. Counter, para mí tampoco es streamer revelación porque es que ya es conocido desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y hay muchos que no son para mí streamer revelación. Spring yo creo que es... También el año pasado era muy conocido, creo, ¿eh? Vamos, me da la sensación. Yo voy a votar por... Bueno, y Quackity tampoco. A mí que Quackity sea revelación... ¿Quackity revelación de qué? O sea, la verdad es que no me parece revelación, Quackity. Honestamente. El Zayn sí me parece revelación. Peruano, le conozco. Noni también. Más youtuber que streamer, pero ahora ahí está con Tortilla Lan y tal. Pero no me parece que haya uno que sea súper, súper, súper mega revelación, la verdad. Voy a poner al Zayn. Voy a poner al Zayn. O sea, revelación, por ejemplo, el año pasado, el Mariana. O el Chocas. Que prácticamente de la nada, ¡fum! Aquí no me parece que haya... Que yo conozca, ¿eh? Es que, por ejemplo, al Dogeo no le sigo mucho. Y a Weskull tampoco le he seguido mucho. El Zayn, creo que también, un poquito así como de la nada, ¡fum! Subió, ¿sabes? O Rivers, pero es que Rivers creo que también el año pasado estaba ahí arriba, yo creo. Yo voy a poner al Zayn, que le conozco además. Hemos estado en una serie juntos y la verdad que me mola. Voy a poner al Zayn, la verdad. Mejor miniserie de contenido. El suelo es lava. Hormigeo. Juaniquilacopa. Permadeaz. Rascalán. Reddit Pixel War. Saw Minecraft Game. Squid Craft Games. Streamer Land. Y Torneo de Modern Warfare 3. A ver, bueno, la mejor miniserie de contenido, creo que todo el mundo ya sabe cuál va a ganar, va a ser los Squid Craft. O sea, fueron la puta hostia, fue espectacular. Por lo tanto, como yo creo que el 99% de los votos se lo va a llevar Squid Craft, voy a votar a Permadeaz, tío. Voy a votar a Permadeaz. Porque es una serie en la que estuve, es una serie que moló mucho, me lo pasé de puta madre, es verdad que no tuvo, es una viralidad increíble. Pero a mí me gustó mucho. Pero, de verdad, si, o sea, esto simplemente son votos para que salgan los cuatro más votados. El día que salgan los cuatro más votados, pues posiblemente vote a Squidca Games, la verdad, porque para mí fue la polla. A ver, mejor serie de contenido. Arcadia 2, Egoland, El Desafío 2, Carmaran 5, London Eye, Mundial, de Fórmula 1 Online, Mundo León, Mundo Pixelmon. ¡Vamos! 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 Mundo Pixelmon 3, Twitch Cap 2 y Tortilla Land. A ver, chicos, por favor, si me estás viendo, vete a la página de premioseslan.com, vota y pon Mundo Pixelmon 3. Ojalá ir a México, tío. Ojalá ir a México. Estamos nominados, la verdad que muchísimas gracias a todos los que nos pusieron en Reddit para estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión, honestamente, me hace mucha ilusión. Y Mundo Pixelmon 3. Ojalá, ojalá estar entre los cuatro más votados. Está complicado, porque yo creo que Carmaran, Tortilla Land, Twitch Cap 2, Desafío. Es posible que sean las cinco que salgan, yo creo, las cuatro, perdón, que salgan. Pero a lo mejor le podemos robar algo a, yo qué sé, a Tortilla Land. A Twitch Cap 2 no, porque creo que va a ser la serie del año. Para mí la Twitch Cap 2, en cuanto a calidad de serie, para mí es la que tiene que ganar. Por delante incluso de Mundo Pixelmon. Pero, coño, yo creo que va a estar ahí, votar ahí Mundo Pixelmon 3, coño. La verdad que estaría guay, me cago en la cona. Y streamer del año. Auronplay, el Death, el Mariana, Ibai, IlloJuan, Sprint, Rubios, Rivers, Quackity y Juans. Entonces, yo, el que más he visto de estos diez, es a IlloJuan, la verdad. Ibai, también me parece que ha hecho un año muy bueno, manteniendo nivel. Auronplay, igual. Sprint, creo que también ha hecho un año tremendo. Espectacular, lo de Sprint. Es que todos han hecho un año tremendo, la verdad. Los únicos que no he visto demasiado, son a Quackity y a Rivers. Porque a Juan sí que le he visto de vez en cuando, y a Rubios también. Pero a Quackity y a Rivers es que no les he visto mucho. Yo voy a votar por IlloJuan, la verdad. Yo voy a votar por IlloJuan, honestamente. Voto por IlloJuan. Y envío mis votos. No puedo enviarlos. ¿No deja votar? Bueno, digamos que los he enviado, ¿vale? Los he enviado. Tendré que votar. Pero bueno, metoos en la página y votad a C.Mundo Pixelbook. Coño, me cago en la hostia.